creo que está filmando ya esto estos homeros garage bueno una reparación del día que estuve haciendo entre ayer y hoy les voy a contar más o menos cómo es el asunto en un segundito que hace mucho calor quiero agarrar un repuesto que tenía por acá bueno qué pasa el otro día y se los voy a contar a modo de que no hagan lo mismo así no tienen drama esto que están viendo a ver que le hago una toma más grande esto es un compresor odontológico bicilíndrico oil less o sea que no usa aceite vieron como cola les no tenemos nada en la cola dicen las chicas y tienen un hilo bueno es porque no tienen nada en la cola esto es sin aceite tiene dos cilindros uno acá y uno acá que trabajan a 180 grados uno del otro los pistones y llenan este tanque es libre de mantenimiento y de bajo ruido qué pasó lo transportamos en una mudanza no se agarró la lluvia hubo que apurarse se tumbó el muchacho y se quebró acá el filtro de aire anterior el viejo que es este ven como está quebrado y cortado pero en que enfocamos bien a ver celular hace me la gamba no quieres saber nada bueno ver ahí bueno se cortó ahí vamos a ver si enfoca esto no enfoca se cortó al ras esto iba bien pegadito así ahí qué pasa le dije al muchacho al dueño escucha me usalo así que no pasa nada porque está en un recinto cerrado en el que no hay polvillo no hay cascote no hay nada usarlo así que no pasa nada hasta que me lo pueda llevar y te lo reparo porque no salía el pedazo de material que está bien adentro que esto es una especie de material no ferroso aluminio antimonio no sé corbata qué sé yo llámenlo como quieran zamak como los carburadores no sé para esto parece que le agarró ansiedad a uno de los socios y entró a escariar y a tratar de rasquetear ahí adentro para sacarle el arroz que ponen un filtro nuevo lo que produjo viruta esquirlas de este mismo material que es blando y trabó todos los flappers acá tiene uno de entrada uno de salida uno entrada uno de salida y desde acá la salida total hacia el tanque bien bueno ahí empezaron los problemas dejó de andar se trabaron todos los flappers uno se dañó y ahí donde homero ayudarme por favor repármelo y acá estoy yo bueno después de un trabajo de limpieza de flappers plaquetas flappers o porta flappers y todo eso logré hacerlo andar y nada lo pongo en marcha y esto es un compresor de odontología no tiene llave de salida porque esto va a una cañería en un consultorio pero ese es el sonido que hace nada que ver con los compresores a los que estamos acostumbrados y eso que acá va a sonar fuerte pero bueno desde acá regulamos la presión de salida como en cualquier compresor y acá tenemos la presión que quedaría en el tanque si tuviésemos el circuito cerrado ahora no va a cargarse lo tengo con el dedo así ahora no va a cargar porque esto iría en una cañería en un consultorio que ya tiene una llave de paso en otro lugar hay carga si lo largo va a tirar todo el aire y corta solo de la misma manera que un compresor como ese que está ahí corta solo cuando llega la presión y todo listo lo apago porque si no bueno son caros y son chinos no tienen nada extraño son compresores pero bueno hacen menos ruido son libres de mantenimiento son más reducidos posiblemente cargue más rápido este porque tiene dos cilindros si prendo el mío te deja sordo pero bueno recuerden eso muchachos ojo cuando hacen un trabajo como éste si pasó esto de que la viruta que se va adentro o esquirla o como quieran llamarle te daña todo así que ojo tengan cuidado estos son meros garage con un tipo más y un laburito más que hemos hecho espero que les guste gente un abrazo para todos no se olviden de suscribirse de darle like de activar la campanita si les gustó el vídeo si les gustan los tips y les gusta el canal gracias